1, 2, 5 y PM. Las expresiones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quién o quiénes se dirigen a usted. El invitado de hoy, Informativo Forever FM. 7 de la mañana con 5 minutos, muchísimas gracias amigos y oyentes por estar junto a nosotros en Subinformativo Forever. Momento de darle la bienvenida y de saludar también a esta hora al economista Juan Javier Sánchez, el expresidente alterno de la Cámara de Comercio de Guayaquil, con quien vamos a tratar un poco acerca de la coyuntura política, económica, también sobre la inversión extranjera dentro de nuestro país, los acuerdos comerciales y cuáles serán estos retos para el próximo gobierno a nivel económico. Economista, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Sacia? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy especial para todas aquellas personas que nos acompañan hoy. Economista, empecemos conversando un poco acerca de la situación política y económica actual, ¿no? Ya estamos en una segunda vuelta, Luisa González, Daniel Novoa, cada uno con sus propuestas. ¿Cómo ve al país en esta campaña electoral? Ya prácticamente el 15 de octubre tendremos a un nuevo presidente. Bueno, permítame comentarle en ese sentido que como se sienten las cosas desde el sector comercial y desde el sector empresarial, es que necesitamos profundamente que los políticos dejen de discutir, necesitamos que no interfieran en la economía y que nos permitan trabajar realmente independientemente de quién sea el presidente que quede el día de mañana, lo que el Ecuador necesita realmente es un impulso para poder hacer crecer a sus empresas y para poder conseguir inversión extranjera. Y eso no se está dando porque la realidad es que el entorno político actual que viene de una muerte cruzada, forzada por el mismo entorno político, crea unos ambientes de inestabilidad que perjudican al Ecuador permanentemente. Entonces, realmente lo que necesitamos es simplemente que haya estabilidad y que dejen trabajar las empresas para que ellas puedan buscar crecer. ¿Cuánto ha sido afectado el sector empresarial? Y no solamente por esta crisis política, económica, sino también por la inseguridad, ¿no? Que de una u otra manera generan pues esa inestabilidad como país y obviamente también afecta, por ejemplo, en el tema de inversiones a nivel internacional. Hoy usted tiene un cóctel de problemas que interfieren al natural desempeño de las empresas. Tiene un problema de inestabilidad política, tiene un problema de inseguridad, tiene una inestabilidad jurídica, tiene la amenaza del fenómeno del niño. Entonces, realmente cada una de ellas va contribuyendo negativamente para que las empresas puedan salir adelante. A pesar de ello, realmente hay sectores como el exportador que realmente ha sacado la cara por nuestro país y que ha ayudado a que la situación no sea más difícil. Ahora, por el lado de la inseguridad, tenemos en el sector empresarial, en el comercio, tenemos el grave problema de las vacunas, ¿no? Se estima que por lo menos en Guayas alrededor del 15% de las tiendas de barrio han tenido que cerrar por las vacunas. Se estima que en las diferentes ciudades, especialmente Esmeraldas, Quevedo, Santo Domingo, han tenido que cerrar, tienen que cerrar hoy por hoy más temprano. Ya la jornada de trabajo comercial no es como habitualmente sucedía, que era siete y media, ocho de la noche. Hoy a las cinco, cinco y media de la tarde, antes de que empiece a anochecer, ellos tienen que cerrar y prácticamente huir de sus negocios. Entonces, realmente todas estas cosas van perjudicando el desempeño. Y detrás de esto, más que hablar del sector empresarial o del sector comercial, lo que hay que reconocer es que detrás de las empresas y de ese deseo de crecer, lo que hay es empleo. Entonces, este 15% de tiendas que habrán cerrado, quizás empleaban una o dos personas, que hoy ya no están. Hay restaurantes que han cerrado, que han dejado de emplear a 10 personas. Entonces, lo que se va afectando es el empleo y a los ciudadanos. Y cuesta trabajo lograr que el entorno político comprenda que esas discusiones no nos están llevando hacia ningún lado. Y justamente lo que usted mencionaba de los negocios, no solamente estamos hablando de pequeños negocios ya, que son víctimas de los extorsionadores, sino también grandes empresarios. Empresas, por ejemplo, mucho más grandes, distribuidoras. Tenemos el caso recientemente de lo que sucedió en el cantón Durán, en la provincia del Guayas, con esta farmacéutica muy reconocida. Entonces, altera realmente a todos los niveles, a grandes, pequeños, medianos empresarios. Así es. Y realmente lo que se puede adicionar ahí es que esta información sale del país. Y cuando sale del país, desincentiva cualquier tipo de inversión, cualquier plan de inversión que alguna empresa del exterior haya pensado que iba a ejecutar en el Ecuador. A mí me gusta decir que no hay cosa más nerviosa que un dólar de un inversionista. Cuando un inversionista se da cuenta que su inversión corre altísimo riesgo, prefiere no invertir en el lugar. Y en ese sentido, el riesgo país del Ecuador está hoy por encima de los 1.800 puntos. Es 10 veces, el que tiene que comprenderse, digamos. Es 10 veces más alto que Perú. Entonces, hay 10 veces más probabilidades de que alguien, a pesar de que hay estas discusiones políticas, fíjese usted, también en Perú, el entorno económico en Perú es bastante más estable. Es al menos 6 veces más alto que en Colombia. Entonces, esto hace que el Ecuador no sea capaz de crear empleo. A veces, cuando hablamos del sector empresarial, pensamos que estamos hablando de personas que tienen mucha capacidad económica y que tienen asegurado el éxito. Y nada más equivocado que eso. Ninguna empresa, sea ecuatoriana o sea del exterior, tiene asegurado su éxito. Y más bien, todos deseamos que sean exitosas y que crezcan justamente para crear estos empleos que tanto he mencionado ahora. De más que todo, porque recién nos estábamos reactivando luego de la pandemia en el 2020. Estos dos años, tres años han sido tan importantes como país a nivel económico. Estuvimos prácticamente paralizados en el 2020 a nivel empresarial. Y recién se estaba reactivando, se podría decir, la economía. Sí, se venía sintiendo en el año 2022 algo que venía mejorando, por lo menos a nivel de ventas. Digamos, las ventas venían creciendo, digamos, en el comparativo con el año anterior. Un 16% el año anterior crecían. Y hoy, a nivel país, crecen en el 6%, pero el comercio mayorista solamente crece, decrece, mejor dicho, en 1%. Entonces, ya se ve esta desaceleración. Y cuando decimos que decrece, es que algunas algo se habrán mantenido, pero hay otras que están bastante afectadas. Y que además de ello están gastando más. Un tema que creo que merece la pena también analizar es cómo se presenta el gasto de seguridad en aquellas empresas como las que usted mencionaba. Comentábamos con algunos socios hace un par de semanas que el gasto de seguridad está llegando al tercer más importante en las empresas. Ellas tratando de subsistir. Entonces, por ese motivo, desde la Cámara de Comercio hemos intentado hacer algunas charlas que permitan a las empresas evitar en la medida de lo posible aquellas falsas vacunas, evitar ser timados por personas, cómo actuar en el caso de ser contactados. También hemos sugerido, si fuera posible, que el Gobierno Nacional autorice la doble deducibilidad en los temas relacionados con la seguridad, intentando que las empresas puedan protegerse mejor ante esta realidad en donde lamentablemente el Gobierno no puede solucionar un problema que sin duda no ha sido creado en los últimos años, que fue creado desde hace algún tiempo, pero que es una realidad y que hay que atenderla. Estamos conversando con el economista Juan Javier Sánchez, presidente alterno de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Carlos Alberto Vergara nos acompaña y nos tiene también varias inquietudes. Gracias, Saskia. Economista Sánchez, en lo referente a esa petición que de pronto podría llegar a oídos del presidente Lazo o en su defecto a los nuevos candidatos, no olvidemos que estamos ya en vísperas de una segunda vuelta electoral, ¿qué posibilidades habría de esa famosa petición de la doble deducibilidad? Porque muchos dicen que con expertos, conversando aquí en Forever, manifestaban que la seguridad es como una inversión y también es una situación de afectación al helario de los empresarios a nivel nacional. Sabemos que estamos entrando a un noveno mes. ¿Cómo está esa perspectiva de inversión o hay una situación de contracción económica hasta la espera de que arrojan resultados de la segunda vuelta? Bueno, como le decía, vamos de atrás para adelante respecto de su pregunta. Alberto, muchísimas gracias por nuevamente muy buenos días. Como le decía, realmente el entorno de inestabilidad evita cualquier tipo de perspectivas de inversión. Ahora, cuando estamos en seguridad, yo creo que merece la pena, y me van a rogar ahí, les ruego me disculpen porque quizás me extienda dos minutitos, pero merece la pena ver dos aristas. Una arista inmediata, que es lo que estamos viviendo hoy, es una arista que está relacionada a toda esta violencia y estos robos y demás cosas, las vacunas que se están dando, y que hay que atenderla, que hay que atacarla, que hay que buscar disminuirla. Pero hay otra arista de la que no se habla, que es el origen del problema social de donde salen estos delincuentes. Y desde ese punto de vista, en el comercio y en el sector empresarial, desde principios de años venimos pensando de qué manera podemos buscar una sociedad más unida, en donde, si bien no sería una solución de plazo inmediato, sería una solución de mediano y largo plazo, de qué forma la academia, las empresas, de qué forma la iglesia, inclusive los dirigentes barriales, los mismos gobiernos seccionales, nos podríamos organizar para intentar darle una mejor formación a los niños desde que están pequeños. De que esa formación les permita, cuando ellos crezcan, tener más oportunidades de empleo y no solamente fijarnos indiscutiblemente en la necesidad de soluciones que necesitamos hoy día frente a la inseguridad, pero también empezar a sembrar en largo plazo para tener, digamos, un país que tenga una perspectiva de crecimiento mejor en el futuro, con mejores ciudadanos, porque caso contrario, la represión, solo por represión, quizás no dé los resultados que necesitamos en el mediano y largo plazo. Pero esto requiere de inversión economista, Juan Javier Sánchez, de cómo recuperamos con esos menores de edad que están en los correccionales, que se los puede recuperar, están con medidas socioeducativas, tratar de reinsertar a la sociedad civil, son jóvenes que han sido afectados por la delincuencia, pero que se los puede recuperar educativamente, como usted lo manifiesta, la nueva malla curricular, el tema del planteamiento de la moral, de la ética, como una materia inclusiva dentro de la malla curricular educativa, también depende del gobierno, porque la política educativa, usted la sabe y la conoce y todo el país, que es la política de todo gobernante, y sabemos que hay un empresario que está de finalista, no sé hasta qué punto usted ha canalizado con el candidato Novoa, con la candidata Luisa González, para a través del sector empresarial poder encontrar los vasos comunicantes de esta situación empresarial, el economista Sánchez. Bueno, siempre desde la Cámara de Comercio intentamos lograr tener acercamientos con los diferentes candidatos, hemos hecho una invitación a los dos candidatos finalistas, buscando comprender, para poder adelantarnos un poco cuál va a ser el estilo de gobierno en cada uno de los casos y de alguna manera planificar. Entonces las invitaciones están extendidas y estamos a la espera de las contestaciones. Economista, el pasado 18 de julio se emitió un acuerdo ministerial, justamente por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, que busca según la cartera de Estado fortalecer los mecanismos en el sistema de perfiles de riesgo y el control aduanero, también esto frente a las posibles situaciones de fraude aduanero, lavado de activos y otras operaciones ilícitas. Ustedes desde la Cámara de Comercio de Guayaquil, ¿les preocupa o no les preocupa este acuerdo ministerial o qué observaciones tienen a esta normativa? ¿Cuál es su postura? No es más que más tramitomanía. Realmente, lamentablemente, lamentamos ese acuerdo ministerial, creemos que es un error que lo hayan decidido, puesto que lo que hacen le llaman, digamos, en el medio le llaman el acuerdo ministerial de los umbrales a los textiles. Entonces, lo que hace este acuerdo ministerial es tratar de decir, a ver, señor importador, si usted no declara su mercadería por este valor, entonces le vamos a revisar la documentación. Pero la rogana tiene que revisar la documentación en todos los casos. Más bien, el crear esto acá hace que se entorpezca más el comercio, hace que se cree un entorno que podría ser peligroso donde se permita mayor corrupción en las instituciones y no va a beneficiar absolutamente a nadie. Y el importador formal gastará más, porque cuando entran en este proceso, siquiera les tomará unos 15 días poder resolver esta revisión especial que ya hoy la aduana tiene la absoluta capacidad de hacerla sin acuerdo ministerial. Entonces, lo que estamos haciendo es entorpeciendo el libre comercio y nuevamente entramos en esta permanente inestabilidad, en este cambio de reglas que no le sirve a nadie en el Ecuador. Ese no es suficiente, ese no es... También hay otro cambio de reglas que se está comentando, digamos, en los pasillos, que es una aparente o posible reforma tributaria, cuando se dice flujo para enfrentar el fenómeno del niño. Pero, ¿cómo planifican las empresas? ¿Cómo el contribuyente sabe si le van a tocar el bolsillo o no le van a tocar el bolsillo? Entonces, usted tiene la discusión jurídica, la discusión política, los cambios que se le ocurren de última hora en la reforma ministerial en el Ministerio de la Producción, los cambios que se le ocurren de última hora en una posible reforma tributaria y después de eso queremos crear empleo. ¿Cómo vamos a crear empleo en este poder? Eso también aumentaría los costos de los productos, sin duda alguna, ¿no? Y en el caso del empleo, ¿cómo considera usted lo que sucedió en el debate, ¿no? En la primera vuelta, ¿cree que se tocó a profundidad quizás estos temas, estas propuestas económicas que van a ayudar al desarrollo de la agenda comercial del país? Realmente, lo que se viene es un gobierno muy, muy, muy cortito y entonces se pueden mencionar un par de cosas respecto de la creación de empleo. Yo creo que la mejor forma de crear empleo sería darle estabilidad al país. Entonces, todas aquellas afirmaciones que vayan en contra de la estabilidad, yo creo que afectaría al empleo indiscutiblemente más de lo que ya viene dándose. Economista Sánchez, sabemos que la situación es complicada, en 15 meses no podemos cambiar un país y lo principal es evitar la famosa tramitomanía que existe en el país, evitar los trámites y visitas a empleados del sector público, que esto dilata los procesos y prácticamente distrae el accionario de los empresarios. ¿Cómo ve el panorama en estos últimos cuatro meses, economista Sánchez, dentro del tema comercial? Porque sabemos que algunas tiendas se están preparando ya para estar presentes en estas Navidades, fin de año ya. Porque es que el espíritu de prosperidad, las ganas de salir adelante, de comerciante, esa no se puede acabar. Van a pasar todos los gobiernos, van a pasar todos los fenómenos del niño y el comercio seguirá presente. Entonces, ¿cómo se los ve? Con optimismo. Como estamos acostumbrados a verlo, tratando de sacar lo mejor, tratando de traer los mejores productos, para los consumidores y que lo que el comerciante ha escogido un anticipado, que ha seleccionado para su cliente, le gusta a su cliente y la economía se pueda dinamizar. Entonces, la realidad es que lo vemos con optimismo a pesar de las dificultades, pero porque no nos cansamos de intentar salir adelante. Eso es lo que sucede con el comercio, aquella persona que ha intentado y no ha leído bien, debe sentirse orgullosa de haber aprendido en el proceso y seguro esas personas que intentan y no les va bien, luego siguen intentando y terminan saliendo adelante. La verdad es que el comerciante es optimista y eso no se lo puede eliminar. Definitivamente, ¿no? Y hay que resaltar eso, justamente lo que usted acaba de mencionar. El comerciante es optimista, ¿no? Y aparte, busca alternativas, ¿no? Y ustedes prácticamente también han impulsado una que es muy importante, que es la venta online. Muchos empresarios, muchos comerciantes forman parte, por ejemplo, del Cyber Day, estas ventas que se hacen cada dos, tres meses y sabemos que han dado resultados muy positivos que han generado y han cumplido, han llenado todas las expectativas. Cuéntenos un poco sobre esos resultados también que muchas personas pues deciden ya no vender tanto en la parte física, quizás por la inseguridad también, ¿no? Y lo hacen a través de la vía online. Bueno, sí, definitivamente la venta digital, digamos, va creciendo de forma importante dentro de nuestro país y la Cámara de Comercio no se queda atrás. Ha sido fundadora de un evento muy importante que se llama Cyber Monday que se viene en los próximos meses y las transacciones que van creciendo de año a año son importantísimas. Del año pasado a este año en el primer Cyber Monday crecieron alrededor del 30% y da una facilidad indiscutible para el consumidor. Aquel consumidor que por un lado tiene temores por temas relacionados a la inseguridad pero también aquel que no tiene tiempo y que puede hacer sus compras por vía electrónica. Economista, le queremos agradecer por sus palabras. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchísimas gracias también a ustedes por la invitación y nuevamente un saludo para todos que nos escuchan. Gracias, economista Juan Javier Sánchez, presidente alterno de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Son las 7 de la mañana con 25 minutos, Carlos Alberto. Nos estamos despidiendo, economista. Gracias por estar con nosotros, economista. Un saludo. Hasta pronto. Hasta luego. Muchas gracias por todo. Vamos con menciones publicitarias. Todo en su informativo FM 92.5 Forever. Ever. Quiero tirar ese amigo mío que nunca tiene efectivo en su bolsillo, los que siempre se olviden de las billeteras.